Para los que no sepan, Reina Pepeada es un plato típico de Venezuela. Atención, arrancan las competidoras de la última competencia del programa. Mala para Reina Pepeada, tiene problemas y se queda en el último lugar con Potraliza. Viene rápidamente Raímo Menta por la parte central y Michiquita a tratar de dominar. Ataca por fuera, Uncle Junior, y trata de meterse en la pelea. Pasó al segundo, en el cuarto viene apareciendo Drizong Mayen. En el quinto por dentro aparece la número dos, Sailai Tizi. Luego viene tratando de meterse en la pelea la número ocho, Soldazugar, junto al nueve, Justergate Howe. Más atrás aparece el siete, Reina Pepeada, junto a Potraliza. Allá tuvo problemas Michiquita, Miguel Vázquez. Se abrió la yegua, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Uncle Junior por fuera contra Raímo Menta, domina Raímo Menta, insiste, Uncle Junior, que está pasando a dominar la prueba. En el tercero mejora Sailai Tizi por la parte central de la cancha, domina Uncle Junior. Sailai Tizi parece ser su enemigo y mejora Braille Venezuela desde el fondo, pero Uncle Junior empieza a despegarse y no puede perder. Les va a ganar fácilmente la última competencia. Huela Braille Venezuela, pero tarde, ganó el once, Uncle Junior. Segundo Braille Venezuela. Tercero Raímo Menta, cuarto para Sailai Tizi, número dos. Ramp Jugados. Menta, cuarto para Sailai Tizi.